Esa que enseña lo mejor. Un, dos, tres... ¡Vale! ¡Vale! Cambiando. Si algún día te sientes solo, sal a la calle, envía las esquinas, empieza a volar. No te preocupes, todo mundo loco, vive la vida, no tengas miedo, empieza a volar. Porque el tiempo corre deprisa, sin control, no tengas miedo, a caminar. Hay un barco que está perdido y a la deriva, con pirata, y tú eres el capitán. Y tú eres el capitán.